Pichita Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta, que prefiero un pantalón Que con esa mini falda pensarán que es de lo peor De muy grande su boca con ese lápiz labial Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el toque Y una blusa más clarita le combinaría mejor Y las manos no relucen con uñas al natural Va corriendo por esmantes en las selles a pintar Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Repita que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar Se le va para adelante, se lo pica con esperanza Su piel está reseca y se la empieza a sometar Saca mi crema del bolso y la empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar Que se le olvidó el perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes Se despilará las secas y se lavará los dientes ¡Suscríbete al canal! 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 Siente el ritmo El grupo soñador Sabroso ¡Eso es la cumbia! Siente el ritmo Siente el ritmo Quiero cantarle la cumbia A los Estados Unidos Que la cumbia la baila La baila con los sonidos Que la cumbia la baila La baila con los sonidos La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York El San José Calimón En el estado de Georgia ¡Vaya! ¡Vaya! Como Padre Pipas, hoy es acordeón. Cuando la gente se junta, se junta para bailar. Recordando las tardeadas del Distrito Federal. La Bailan allá en Chicago, la Bailan en Nueva York. La Bailan allá en La Plata, Los Ángeles, California. La Bailan allá en Chicago, la Bailan en Nueva York. En San José, California, en el estado de Georgia. En San José, California, en el estado de Georgia. En San José, California, en el estado de Georgia. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana. Un canario en tu balcón, canta al sol de la mañana. Una calle me separa del amor que están mis sueños. De tu amor no exijo nada. Solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, quien busca de ella va. No importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar. Yo sé que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal, mañana asomará su cara angelical. ... ... ... ... ... ... ... Música Están mis sueños, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño Y mi amor, en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal, mañana asomará, su cara angelical Y mi amor, en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal, mañana asomará, su cara angelical Música Qué bueno que sigan con nosotros en Chúntaros Radio Poder Y ahora nos vamos con esto, a cargo del gran silencio y su Chúntaro Style ¡Gol! ¡Woo-hoo-wah! ¡En Chuchuchuchuchú está presente! ¡Ajá! ¡Papai, papai! ¡Papai, papai! ¡Papai, papai! ¡Papai, papai! Este es el Chúntaro Style Porque canto regamo, fin y bailo de Gabilán Este es el Chúntaro Style Este es el ritmo original Porque canto regamo, fin y bailo de Gabilán Este es el nuevo Chúntaro Style Si sigo para arriba digo Si sigo pico, 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 pico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 La cumbia suena, de la Argentina Recuerdas aquella noche, cuando la luna brillaba tan bella En el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color Radiaban de luz y color, asemejando la fina externa La cumbia poder se asomaba, llenando mi alma tan simple Trayendo a mi los recuerdos, las cosas que tu me dijiste Las cosas que tu me dijiste, aquella noche que estabas tan bella Nora, llena mi alma de cumbia, saque de mi la locura Llévame a la luz y a la paz Viento rebelde del norte, saca de aquí esas nubes Deja que brille la luna, para que ahora toque el ruben Deja que brille la luna, para que ahora toque el ruben Cumbia poder me alimentas, dando energía a mi ser Para que pueda crecer el sentimiento que tu representas Para que pueda crecer el sentimiento que tu representas Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mi la locura Llévame a la luz y a la paz Güewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew Música 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 Emociona y suena Si ya Agua y remo te va Oye Venga Como quiera y muera Mientras A que se menea A que se menea Y un saludo Para todos Mis seguidores Máxima respecta La campana Celso piña Solidero 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 Nacional Solidero Nacional Tarareando al compás Salido del barrio Vallenato Fizal Solidero Nacional Tarareando al compás Salido del barrio Mega Mexical Mega Mexical Mega Mexical Espejo la cabeza buena Sobre Perrodias baña Echa Como quiera y muera Mientras Mientras A que se menea 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 Y para mi buen hermano Lalo y sus cuatro cuerdas Mágicas Y el Robe Piña El Quique Y el Celso Piña A que se menea A que se menea Suena Suena Y emociona Nuestra Nuestra Acordiona Cumbia Cumbia Bodo Riva Sweet blessings You deliver Ragnar Fighters No hay allá Bilibas Colombia Te canto Por la mano arriba Cumbia Reques aún Alegrando de la vida Chilling en la cima Suena nueva rima Balando en la campana Con mi pana Se hecho piña Rebajada Cumbia Fina Balando en la campana Con mi pana Se hecho piña A que se menea 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 Para bailar A que se menea Con el compás A abre un cinto lanzar Cuando comienza a soñar Eso no comienza a soñar Desde el río en la ciudad Nunca deja de soñar Suena 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 y emociona Nuestra Nuestra agoniona ¿Quién pasa, Nelly Santana? Baila con el rebelde Y al buen pan Gran santo Y al blanquito pan De Venezuela, Nueva York De Nueva York a Monterrey Mira cómo la goza Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona Suena, nuestra acordeona Y desde Guanajuato, capital Ya saben quiénes somos, carnach Los de siempre, haciendo música real Para que todo el barrio se ponga a bailar Siempre resultan ser los de la fiesta Los malandros que miran Pero no se acercan por toda la ciudad Suena cumbia bandillera No paro de celebrar la vida callejera Siempre resultan ser testigos de los problemas Siempre resultan ser los malandros de las fiestas Siempre lo mismo es eso de andar enfiestados Vivimos sin medida, andamos en todos lados Siempre alterados, así la bailamos Siempre hasta abajo como el tramo tumbado Para allá y pa' acá siempre andamos gozando Llevando fiestas a donde nos paramos Para allá y pa' acá andamos rolando Bailando hasta el piso, tirando el placazo Somos o no somos, nos gustan los problemas Bailamos suavecito a todas las nenas Estilo crema y nata, llevamos en las venas Escuchas el cumbión que en las bocinas ya truena Báilale, si tú no eres un amargado Báilale, si tú eres de los de mi lado Préndele, que la fiesta baja empezando Somos los malandros que siempre han criticado Siempre resultan ser los de la fiesta Los malandros que miran pero no se acercan Por toda la ciudad suena cumbia pandillera No paro de celebrarle esta vida callejera Siempre resultan ser testigos de los problemas Siempre resultan ser los malandros de las fiestas Apesta y esga, siempre afuera Siempre se quejan y se ven sirenas Cerveza tras cerveza, brindo por esta vida chueca Porque mi vida es como una fiesta Los mismos de siempre son los del ambiente Nos mira mala gente por ser diferente Ni falsos ni chapetes, siempre damos frente Si busca problemas andamos bien presentes Y todos bailando, borrachos y marihuanos Hasta el don bailando, con su doña vienen fiestados Los niños brincando, del ambiente que nos cargamos Esto va pa' largo, las amigas vienen llegando Siempre resultan ser los de la fiesta Los malandros que miran pero no se acercan Por toda la ciudad suena cumbia pandillera No paro de celebrarle esta vida callejera Siempre resultan ser testigos de los problemas Siempre resultan ser los malandros de las fiestas Borrachos y marihuanos Ahí va una cumbia en mi barrio querido A los mexicanos en la pollo se siente chido Siempre prendido me ven acabo amanecido Como debe de ser Ahí va una cumbia en mi barrio querido A los mexicanos en la pollo se siente chido Siempre prendido me ven acabo amanecido Como debe de ser Otra rolita pa' toda la raza del guero Traigo pura pichita pa' que la use de cenicero Si la morra se pone cachorra Claro que le encuero No me enamoro de zorras Pero a como las quiero Este soy yo Ven y si no que fue Me rolo en el país Aunque me lleve la ley Al cabo hay pa' la fianza No se ve como esta la pinche tranza Cortan cartuchos no se que les falta Solo la fumo tranquilo En casa me inspiro Y hago un pinche ritmo bien chido Que este ambiente en mi México lindo Maladro loco de tu mano prendido Mija si quiere que la capa el que fue hija Yo no se lo que mis datos se fijan Si no tengo ropa elegante ni usa sortijas Pero Este cumbia se hizo para gozar Con las jaina y con los compas bailar La chela y maría lo pueden faltar Si que el desmate ya va a empezar Cuando la nena se suelta a gritar La santa grifa se puso a cantar Los sostenes se empiezan a volar La mente mala está empezando a divagar Si que las manos arriba canada Si que empecé también a aplaquear Los barrios que respaldan esta ciudad Soy de Tampico la hijo nomás Barrio Tancón mi segundo lugar Tamaulita es mi tierra y hogar Mi sangre cultura mexicana la que me hace brillar Ahí va una cumbia en mi barrio Que chido A los mexicanos en la pollo se siente chido Siempre prendido Me ven acabo amanecido Como debe de ser Ahí va una cumbia en mi barrio Que chido A los mexicanos en la pollo se siente chido Siempre prendido Me ven acabo amanecido Como debe de ser Con esta cumbia bien prendidos Pa' todos los grillos Desde Morelia hasta Saltillo Pásenme el cerillo También un cepillo Que la traigo en greña Desde Oaxaca ya saben que es la pura crema Esa si que es buena Y para las nenas Ya traigo su cena Llega hasta las venas Este gordito si que las envenena Con su cumbia buena Hasta la luna nueva Le vamos a seguir Yo se que le gusta No tiene que fingir Pásame el refil Que esto no tiene fin Y no me voy a ir Hasta que esa morenita No me baile aquí Mi linda morenita Véngase pa' acá Con esta que es mi cumbia Vamos a bailar Mi linda morenita Véngase pa' acá Con esta rica cumbia Vamos a gozar A veces me pongo bien pedo Me marihuanao Con toda la flota Que me sigue el juego Yo vengo del barrio También de mi jefa Recuerdo Les dije Prestemos una feria Pa' acabar la pinche escuela Y adivinen que Le valió pa' pura verga La chile que no me arrepiento La vida que llevo Me gusta de madre Viajando por toda la pinche ciudad Soy un marihuana Con suerte Y eso es la verdad Nunca me voy a casar A menos que haya una mujer Que nunca de lo Nunca me revise El whatsapp Si hay una que me diga Donde voy a firmar Siempre me verás de loco Valiéndome quequi Claro que soy el hijo De la vecina Che Y esta va para la raza Malandrota Pa' todos los que siempre Los revisa la chota Va para los taxis Que me dicen No voy compa Tenga en su madre Por eso me compré la troca Salud Por mi pinche vida loca Ya no pare bola Que los voy a callar Con toda mi flota Cuando yo diga santa Ustedes dicen grifa Santa Grifa Santa Grifa Cuando yo diga santa Ustedes dicen grifa Santa Grifa Santa Grifa Ay pa' una cura Mi mario querido A los mexicanos El apoyo se siente chido Siempre prendido Me ven Acabo amanecido Como debe De ser Hay pa' una cumbia Mi barrio querido A los mexicanos El apoyo se siente chido Siempre prendido Me ven Acabo amanecido Como debe De ser Monterrey Guanajuato Una pinche cumbia Bien rapera Bien tumbada La carna Y ese chiqui C.R.A. Con la santa F.C.L.A. 473 Ya se la saben Ahí en mi vecindario La vida se canta Saca canala Y envuelve la rama Pa' que la baile Todita la banda La guama arriba Y prendida la caina Ando en el guero Con toda la raza Ahí en mi vecindario La vida se canta Saca canala Y envuelve la rama Pa' que la baile Todita la banda La guama arriba Y prendida la caina Ando en el guero Con toda la raza Ando en el guero Con toda la raza Salud con la guama Va pa' la banda Todos mis guainos Bailando en la santa Les doy unas vueltas A todas las cainas Ando en el guero Con toda la raza Saca cana Saco Porque La canala Quiere más La morrita Va a bailar Ando tirando la placa Y hasta el suelo Va a bailar Que, 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 que La fiesta no va a acabar ¿Por qué? ¿Por qué? Esto apenas va a empezar La vivo machín Me la paso bien gris Con todita mi tropa Raspando el hachis Pa' que baile el cumbión Con el caguamón La vivo de aquellas La paso de rol A quemarían el pinche callejón La paso quemando La verde en un blom Sé que la vecina Dedo tiró Sirenas cantando Y bailando cabrón Si ya sabe cómo soy Dígame para qué me invitó Loco yo soy Y loco es el cumbión De Monterrey Hasta City Guanajuato Andan las momias Por acá Bailando Con estilo Y sabor tumbado Bájale el volumen Que ando bien paniqueado Ahí en mi vecindario La vida se canta Saca canala Y envuelve la rama Pa' que la baile Todita la banda La guama arriba Y prendida la caina Ando en el guero Con toda la raza Ahí en mi vecindario La vida se canta Saca canala Y envuelve la rama Pa' que la baile Todita la banda La guama arriba Y prendida la caina Ando en el guero Con toda la raza Ando en el guero Con toda la raza Ando en el guero Con toda la raza Quemando un chingo La pinche mostanza Sabe que tranza Con el cumbión Que suene todo el pinche callejón De Nuevo León Bien malandrón De un lado pa'l otro Con el cabamón No faltan los pedradones Sacando juido Los morros cagones Bien panochones Tirando placazos Me vale verga De rato los cazos Rato que ande solo Bailando al lado Como un pinche cholo Tenis goleados Camisa de polo Ya bien pedote Ni me controlo La bailo solo Pa' donde sea Que cualquier cumbia Deshincho y pelea No falta la fea Que trae una guapa Que no hace prese Que coge de grapa En la campa Ya sabe que trapa Con esto lo corte Los ojos rojotes Simón saca el toque Que quiero volar Desde Santa Fe Hasta la Fome One Carnal Desde la pinche Santa Fe Hasta la Fome One Carnal Yo he cotarrando Con el ángel que se hace Un desmadre Camilo el estilo por completo Pa' que se pongan Alar todas las manos Ay en mi vecindario La vida se canta Saca canala Y envuelve la rama Pa' que la baile Todita la banda La guama arriba Y prendida la jaina Ando en el guero Con toda la raza Ay en mi vecindario La vida se canta Saca canala Y envuelve la rama Pa' que la baile Todita la banda La guama arriba Y prendida la jaina Ando en el guero Con toda la raza Ando en el guero Con toda la raza Con toda la raza Min individual Y envuelve la rama Y envuelve la rama Gracias.